Si ya saben como me pongo, pa' que me invitan, pa' que me invitan Madre mía familia, sean bienvenidos a todo lo nuevo que ha llegado en C.O.D.M.O.V.I.L. Porque está increíble, ha llegado el club para vernos nuestros cubatillas, nuestros chupitillos También ha llegado el mapa de Alcatraz, increíble Y un montón de recompensas que no sabíamos para este pedazo de aniversario Así que sean bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de C.O.D.M.O.V.I.L. Como estéis todos, espero que todos estéis genial Y que empiecen esas buenas vibraciones porque está de vuelta el tito ganito Estoy en mi descanso, he comido muy rápidamente para traeros este pedazo de vídeo Sobre todo, para hacer un repasito a todo lo nuevo que ha entrado También vamos a hablar, chavales, como ganar la recompensa del aniversario Rápidamente y sin ningún problemilla Más que nada, para toda la gente que no sepa como conseguir esa recompensa Lo voy a explicar y vamos a hacer un repaso en general Así que chavales, vamos a aprender este pedazo de vaina Vamos a hacer que esta mierda re loca de nuevo Y nos vamos a ir directamente a la pantalla de C.O.D.M.O.V.I.L. Por cierto, me encantaría que toda esta piñita guapa que está viendo este vídeo, chicos Lo detonéis con un pedazo de like Vamos a intentar, entre todos, detonar ese pulgar de like Y solo nos vemos en el canal, os invito a que os suscribáis Y activéis la pedazo de campanita para manteneros informados de todo lo último que va saliendo en C.O.D.M.O.V.I.L. Ayer hicimos un sorteo en el canal Y hoy vamos a dar los dos ganadores del pase premio Así que muchísima suerte a todos, familia Y sin más rodeo vamos a por esos dos ganadores Así que suenen esas tropentas, esos tambores Esa guitarrita de fondo Porque se vienen dos ganadores Lo único que podemos hacer, darle las enhorabuenas a todos ganadores Y no os preocupéis porque cada dos mis suscriptores Vamos haciendo sorteos aquí en el canal Así que suerte a todos, familia Le vamos a dar por aquí, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Y los dos ganadores son, el primero es Chicano Deberías de estar en clase, jajaja Pues chaval, te has ganado un pase Ya sabéis que para contactar conmigo En la descripción de este vídeo vais a tener mis redes sociales Y por cierto, si no me seguís con las demás redes sociales Seguidme en Discord, sueltan muchas filtraciones En mi Instagram para saber más, mi vida personal En Facebook también me podéis seguir Y también aquí en Youtube, así que a suscribirse todo el mundo Por el otro lado tenemos a Mauricio3341 Sor grande bro, muy buenas informaciones Espero tener suerte en el sorteo Saludos, pues saludos crack Te has ganado un pedazo de pase Y los demás, familia, no espantarse Familia, no espantarse Porque vamos a estar sorteando muchísimas más cosas Vamos a por una cosita rica, familia Sobre todo hay muchas preguntas que me hicisteis en el vídeo de ayer Sé que todo lo que ha llegado es increíble Y sobre todo voy a intentar daros toda la información necesaria Que debéis saber Pero también me hicisteis muchas preguntas Y sobre todo la voy a intentar Sobre todo detallar y que la intentáis perfectamente Lo primero de todo, esta actualización es definitivamente Una de las mejores que he visto Sin ninguna duda, familia, esta es la mejor Esta pregunta la han hecho por Reddit Lo que viene diciendo los usuarios a los modeladores Sin embargo, son algunas preguntas ¿Qué pasó con el akimbo para la MV11? Y no vamos a poder jugar con el mapa normal El mío dice acceso MP denegado Ojito, familia, muy interesante Como sabéis, han quitado el mapa normal Y han metido el mapa de Alcatraz Un mapa aparte del mapa normal Del cual estamos acostumbrados a ver Todas estas cositas las voy a explicar Como vemos el modelador dice El mapa BR normal volverá a estar disponible más tarde Y seguramente cuando llegue Llegará con zombies y cositas interesantes Que os voy a explicar, ¿vale? Volverá a estar disponible más tarde No se preocupen Pero para la MV11 No hemos tenido ninguna noticia Que compartir sobre la obtención Del archivo de adjuntos de akimbo Como sabéis, el akimbo La única forma de poner el akimbo Y sobre todo como configuración del armero Viene siendo la arma nueva Que es la fener, ¿vale? Si no voy mal, es la fener Y es la única arma, chavales Que podemos poner en akimbo Y disparar con las dos armas Con las dos manos, ¿vale? Familia, es la única Vamos a por lo siguiente Hay muchísima gente que se está quejando Familia, están regalando por este aniversario Lo que vienen siendo los marcos de las fotos Y claramente hay gente que pregunta Canito, a mí no me ha llegado a través de correo Ese marco de las fotos Llevo jugando todo un añito ¿Qué ha pasado? Aquí vemos lo que le dice ¿Por qué no tengo el cuadro de veterano Incluso si juego a este juego Desde el lanzamiento mundial oficial? Actualizo, lo tengo Probablemente todavía esté en camino Asumiendo que has jugado el juego Desde el lanzamiento Y todavía lo estás jugando ahora Ese no es un proceso instantáneo Por lo que tenemos equipos trabajando Para evitar durante toda la noche Solo esperar y sigue buscando De vez en cuando Familia, si no os ha llegado el marco No os preocupéis Porque os va a llegar a todo el mundo El marco Que ahora os voy a enseñar Cuál es el marco Y al cual se está refiriendo Otra cosita interesante Familia ¿Qué pasa con la Man of War Cardinal? Dijeron que la iban a meter En la tienda de créditos Y os lo digo yo No voy a resumir Ni voy a leer todo esto Más que nada os lo resumo yo Para que lo intentáis perfectamente Si lees lo que ha contado El moderador de Activision Familia La Man of War Cardinal La van a dar En la segunda actualización De la tienda de créditos Hoy ha entrado una nueva actualización En la tienda de créditos Y entrará en la segunda Cada 15 días hay nueva actualización De la tienda de créditos Y cada Bueno, esto Desde hoy A 15 días Entrará la nueva actualización De la tienda Y meterá la Cardinal Quiero decir La Man of War Cardinal Para todo el mundo Otra cosita interesante Si habéis visto Lo de los cómics Me llama muchísimo La atención Lo de los cómics Es increíble Familia Lo de los cómics Es súper súper Pero que súper increíble A mi me encanta Y sobre todo Quería comentar algo interesante Con todos ustedes No sé que ha pasado por aquí Dame un segundito Vale, ahora ya está Lo que quería comentar De lo de los cómics Ha salido un nuevo cómic Y sobre todo Para esta temporada Y se asemeja Y sobre todo Si nos vamos A lo de los cómics Podremos ver Chavales Que al final de todo Sale un nuevo personaje Esto significa Que en un futuro Llegará este personaje Que estáis viendo En pantalla Vale, aquí lo podéis ver De fondo Vale, lo podéis ver De fondo Sin ningún problemita Aquí lo podéis ver De fondo Que se ve Vale, familia Lo vemos ahí de fondo Vale, claramente lo vemos Y ese será El nuevo camuflaje Que llegará En un futuro Y este Que estáis viendo En pantalla El Mace Skin Vale, una skin Del Mace Que claramente se llama The Armored Vale, ahí como estáis viendo En pantalla Y bueno familia Ahora sí que sí Nos vamos a la pantalla Vamos a ver todos los cambios Sobre todo Cómo vamos a poder conseguir El Mercenario 5 Rápidamente Y sin ningún problemita Vale, más que nada He hecho una pequeña introducción Y sobre todo Explicando y detallando Todas las cositas Que me habéis hecho Como pregunta En los últimos vídeos Que he ido trayendo Eventos increíbles Los eventos del aniversario Son la caña Deberemos conseguir Esas moneditas E intercambiarla Por recompensas Cómo vamos a poder Conseguir esas moneditas Cuanto más moneditas Tengamos Más puntos Iremos sumando Y sobre todo Más recompensas Podremos obtener Lo primero de todo Si le damos ahí arriba Donde está la libreta Vale, aquí arriba Donde está la libretita Nos explicará Un breve resumen De cómo vamos a ir Podiendo conseguir Todas estas moneditas Hasta poder intercambiarla Por lo que viene siendo La recompensa Vale Una vez que obtengamos Las moneditas Lo único que tenemos que hacer Es pegar un sorteito Le daremos aquí A la ruletita Como estáis viendo Está girando la ruletita Y nos empezarán a dar puntos Vale, familia Me han dado 50 puntos Los iremos sumando Y según vayamos sumando Esos puntos Nos van a dar Todas las recompensas Que estáis viendo Aquí abajo Vale Hasta llegar a la última Que es 12.000 Vale Esta que estáis viendo aquí Que es la chingón Que es tanto guapa Ya os digo Que todos los camuflajes De todas estas recompensas Familia Están increíbles Y sobre todo Por el aniversario De COD móvil Por el otro lado Que pasa con el mercenario Familia Si le damos al marcador Como vemos Hay muy poquita gente Que va a tener Esas recompensas exclusivas Del aniversario Por un lado Tenemos los llaveritos Vale Que solo se darán A la gente Que esté en el top Y la gente Que haya conseguido Más moneditas Y obtenga más puntos Tirándole a esa ruletita Vale, familia Eso es una de las cositas Más interesantes Vale Si le damos aquí A información más arriba Podemos ver chavales Que el mercenario 5 Solo se lo darán A la comunidad Que esté entre el 1 Y el 5% De las más altas De todo Vale, familia Cada pocos días Sobre todo Cada 13 días Se van a ir renovando También todas estas misiones Para poder ganar las moneditas La forma de ganar las moneditas Es ir haciendo estas misiones Y sobre todo Desde el club No os emborrachéis en el club Vale, muy interesante No os emborrachéis en el club Yendo al club Y en el club chavales Jugando a los dardos Y haciendo cositas Que también las vamos a ver En este vídeo Vale, todas estas cositas Las voy a explicar en este vídeo Espero que no se alargue muchísimo El vídeo Y sobre todo Quiero que quede bien reflejado Y bien detallado todo Vale Para conseguir el mercenario 5 Lo único que tendremos que hacer Es hacer todas estas misiones Que por cierto Familia Como vemos Tienen 9 horas Cada día Van a meter chavales Nuevas misiones Y las completamos todas Y vamos haciendo todas Las misiones Y nos van a ir dando Esas moneditas Y esas moneditas Las vamos a poder intercambiar Por puntitos Los puntitos Los intercambiaremos Por lo que viene siendo Las recompensas Y aquí abajo Tendremos un marcador Vale Con la información De las recompensas Más difíciles De poder obtener Vale Esta es una recompensa Más difícil de poder obtener Un 5 de 10% Nos darían esta tarjetita Que estáis viendo aquí Luego también nos darían aquí El mercenario 5 Que está guapísimo Y así Vale familia Vale Vamos a ver otra cosita interesante Familia Como veis Si le dais aquí a la libreta Os va a decir Todo familia Jugando alcatraz También nos van a dar Chavales Lo que viene siendo Esos puntitos Vale Jugando alcatraz Nos van a dar mucho En destacado También han metido familia La isla de alcatraz Vale Esto de aquí Nos van a dar Este personaje Gratuitamente Ese personaje Y muchísimas más cosas Vale Lo único que tendremos que hacer Todas las misiones Yendo Haciéndolas a poquito A poquito Por aquí también tendremos Otras misiones Para poder recompensar Yo chavales Sugiero sobre todo Que lo entendáis perfectamente Lo primero es hacer Las misiones del aniversario Estas duran 29 días El aniversario Se van renovando cada día Así que si cada día Chavales podéis hacer Las misiones del aniversario Iréis sumando puntito Y tendréis mucha más facilidad Para conseguir el mercenario 5 Y esas recompensas Exclusivas Vale Por aquí estáis viendo Todas estas cositas Vale La diario Que es una basura Bueno Otra cosita interesante Que ha salido Familia Vamos a irnos al Battle Royale Y es que es muy interesante Vale Lo que viene siendo el Battle Royale Ya nos han quitado el mapa Vale El mapa normal El cual estamos acostumbrados a ver Nos lo han quitado Si leéis un poquito la historia Y sobre todo el trailer Que ponen al principio De cuando actualizáis el juego Claramente dicen Lo que está pasando Familia Nos atacan con pen Vale Y por eso está todo el mundo Metido en un bunker Que el bunker Viene siendo ese club Vale Más adelante seguramente Se desblocará el mapa normal De Battle Royale Para poder jugar todo el mundo Pero de momento Solo podemos jugar En el nuevo mapa Alcatraz Esto es una cosa De las que me equivoqué Sobre todo yo Cuando me equivoco Os lo digo aquí en el canal Alcatraz Dije que iba a ser una expansión Del mapa Y no familia Es un mapa aparte Durará 26 días Y 9 horas Luego más adelante Volverán a meter el general Y seguramente lo meterán Con el zombie Vale Con zombie Y todo ese tipo De cositas Otra cosita interesante Familia Si le damos aquí En la pantalla Donde sale esto de aquí Vale Nos lleva directamente En el club Aquí en el club Podremos hacer misiones Y sobre todo Destacar y ganar Muchas moneditas Para cambiarla Por puntos Y luego por recompensa Vale Aquí hay un montón de misiones Si le damos aquí al lado Familia Vemos que tenemos que hacer Muchas misiones Lo único que tendremos que hacer Es todo lo que nos dicen ahí Ir haciendo misión por misión A poquito a poquito Haciendo todas las misiones Ir hablando con uno Ir a jugar a los dardos Ir a jugar muchísimas cosas Por cierto Hay easter eggs privados Dentro del club Vale familia Hay easter eggs privados Dentro del club En cuanto tú lo sepas Voy a traer un vídeo aquí Sobre todo Para informaros Vale Aquí lo único que tenemos que hacer Ir hablando con la gente Ir a jugar a los darditos Ir a jugar a la mesita Vale Vais descubriéndola poquito a poquito Y lo vais viendo rápidamente Aquí para jugar a los del cuchillito Y también tenemos una barra Para emborracharnos Vale Pero no sé por qué El test no nos quiere servir un cubata Pero bueno Esto es interesante familia Tendremos que hacer todas estas misiones Nos darán moneditas Luego recambiarlas Y aquí directamente Nos dejará ir A lo que viene siendo Para jugar partidas En MR Y lo que viene siendo En modo multijugador Directamente Sin tener que salirnos del club Vale Si nos salimos del club No hay ningún problemita Vale Esto es interesante familia Me mola muchísimo también Porque Tiene una esencia Distinta y sobre todo Porque aquí hay personas reales Vale Esto no son boss ni nada Son personas reales Incluso puede No sé si puedes hablar con ellos Algún día podrás interactuar con ellos Y sobre todo jugar partidas Con esta gente Que encuentres en el club Bueno Vamos a salirnos de aquí Familia Vamos a salirnos de aquí Vale Directamente vamos a salirnos de aquí Nos vamos a ir de aquí Y os voy a enseñar otra cosita interesante Sobre todo como recompensa Que nos han dado Vale Lo del marco Que os he dicho al principio del vídeo También nos lo han dado Familia El marquito ese nos lo han dado Y sin ningún problema Ya os lo voy a enseñar Que a mi ya lo he recibido Lo he corrido Y sobre todo Lo único que tengo que hacer Es canjearlo Vale Aquí nos vamos aquí directamente A la gente que no le haya llegado No os preocupéis familia Porque os llegará Vale Aquí tenemos el marquito Y nos lo da el marquito Y sobre todo por haber Por haber jugado todo este añito Vale Sentimos un profundo agradecimiento Por tu dedicación Al juego nada es suficiente Para expresar la emoción Vale Te dan la enhorabuena Por estar jugando Y otra cosita interesante familia Es que ha salido Un nuevo cuchillito Y sobre todo Nos lo van a dar Como recompensa Vale Si nos vamos aquí Armero chavales Y nos vamos donde está El cuchillito Aquí es donde tengo El carambil Le damos a Armero Y claramente Nos vamos a la sección de proyecto Y han regalado esto Para todo el mundo Resplandor pegadizo Familia Esto viene siendo lo mismo Que un cuchillito A la hora de acuchillar a los rivales Y sobre todo A la hora de derribarlo Yo digo Estoy super encantadísimo Con lo que viene siendo Esta pedazo de actualización Es increíble Todo lo nuevo Que han incorporado Y a poquito a poquito Voy a ir dando más noticias Espero que os haya molado muchísimo Este vídeo Que hayan llegado Hasta el final del vídeo Os deseo un feliz día No olvidéis dejar Esos pedazos Laisos en el canal Suscribiros Y activar esa pedazo de campanita Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Wuuu